¡Ahora sí vamos a dar paso al coloquio! Un coloquio que va a moderar Leticia Ortiz. Muchos ya la conocéis porque ha estado aquí como con tertulia y ha moderado en más ocasiones. Así que te paso los trastos de Leticia. ¡Ahora sí! Es que después del vídeo que hemos visto, ya creo que todo lo que digamos queda un poco extraño. Buenas tardes antes de nada a todos. Buenas noches ya, como prefieran. Bienvenidos a esta tertulia, o más bien puedo decir a esta jornada, porque siempre va más allá de una tertulia, que es una cita ineludible ya en el calendario taurino-burgalés. Siempre es un placer, y creo que hablo por los que están en la mesa, porque todos han estado aquí, por lo menos en feria, siempre es un placer volver a Vuelta del Rey, donde se vive y se siente la tauromaquia. Lo decía antes el ganadero de la tierra, que es un sitio donde se ve cómo se vive la tauromaquia. Y además siempre es una alegría compartir un rato con los amigos de la Peña del Rey, que tanto hacen por la fiesta. Gracias a todos de corazón por contar conmigo, por contar con nosotros y volver a dedicar este día a los toros. Y me van a permitir, eso sí, que mande un beso al cielo, porque yo sé que en ese tendido de arriba, seguro que está Jadocho siguiendo desde ahí esa tertulia como siempre hacía. El toro de Lidia, soberano en el campo y en el albero, dice el título de la tertulia. Decía don Álvaro Domequidía, en ese prodigio en forma de libro, si no lo han leído se lo recomiendo, que se llama el toro bravo. Decía don Álvaro, en la siempre difícil definición de toro bravo, que un toro bravo para él era un hermoso y orgulloso animal que ataca siempre, sin el menor resquicio de miedo. Un gladiador que hemos preparado y fortalecido en la soledad, cuatro años largos, para la lucha de solo diez minutos. Ortega y Gasset, que también escribió cosas de toros, por ejemplo, dejó escrita una frase maravillosa a la que siempre se puede recurrir, que es que la historia del toreo está ligada a la de España y no se puede conocer la primera y será imposible comprender la segunda. Y al intentar definir el toro decía que toro no significa cualquier macho bovino, sino precisa y exclusivamente el que tiene cuatro o cinco años y del que se reclama casta, poder y pies. Yo he cogido estas dos definiciones al azar, porque definir al toro de Lidia a ese rey de la fiesta es casi imposible. Hoy no creo que aquí nos pongamos de acuerdo en una definición, pero sí vamos a intentar profundizar, como hemos hecho ya con este vídeo, en conocer esas interioridades de ese tótem sagrado al que le rendimos prentesía casi desde que el mundo es mundo. Hasta aquí va mi intervención, ya se lo digo, porque los protagonistas son ustedes con sus preguntas y sobre todo todos los que me acompañan en la mesa. No voy a seguir un orden, voy a empezar primero a mi derecha, don Antonio Bañunos, que ya se ha presentado. Ganadero, ¿qué es para usted? Dejadme uno de los micros para no tener que mover este. ¿Qué es para usted un toro bravo? Un animal único. Es un bovino, como bien ha hecho Lidia, único dentro de la raza bovina y que tiene una característica única. La raza bovina es la bravura, el concepto de bravura. Más que definir qué es un toro, es definir qué es la bravura. Y en la bravura hay escritores que a través de las hemerotecas, de las bibliotecas, pintores a través de museos, pinacotecas, cantantes, políticos de izquierda, de derecha, lo han ido definiendo y todo de manera muy diferente. La bovura es muy difícil de explicar. Dicen que es la embestida del toro en el último tercio, cuanto más le cuesta al toro que va prácticamente descolgado, como si fueran dando a gatas, hasta llegar hasta su última fuerza, queriendo siempre coger lo que nunca logra llegar al cantar. Y por eso es muy importante que nunca toque con los pitones la muleta para que no vaya aprendiendo y desenganchando. La bravura puede ser como la inteligencia en el ser humano, que es la reacción primera que tienes ante algo que es nuevo para ti y cómo la desenvuelves. Y la bravura puede ser el producto del laboratorio que los ganaderos tenemos en las ganaderías, en los tentaderos, donde se seleccionan 24 comportamientos de calidad, de recorrido, de transmisión, de fuerza, de prontitud. Todo ello combinado es un concepto de bravura que igual que se ha explicado cientos de veces, hoy se explica la 101 sin llegar a definirlo. Y desde el punto de vista, ya que voy a seguir presentando desde el punto de vista veterinario, que para eso tenemos a un ilustre veterinario también político, pero a mí me gusta más lo de veterinario, que además por eso estás aquí, Don Baudillo Fernández Maldomingo. ¿Qué le pide un veterinario a un toro? ¿Qué es un toro bravo para un veterinario? ¿Cómo lo define un veterinario? Hay que contestar todo, Becker. Y tú me lo preguntas. Provecía eres tú. El toro bravo, desde el punto de vista veterinario, es posiblemente la mayor creación genética de la historia del mundo. Mucho antes de que el Agustino Mendel enunciase sus leyes que rigen la genética, mucho antes de que los ganaderos ingleses se pusieran a seleccionarlo, tuvieran esas magníficas razas, vacinas de carne, ovinas de carne también, mucho antes de que todos los ganaderos del mundo seleccionaran, los ganaderos españoles ya desde el siglo XVI probablemente estaban seleccionando aquello que buscaban. Y el conjunto de ganaderos ha sido suficientemente flexible como para seguir seleccionando, pero no en el mismo sentido. Han ido adaptándose perfectamente a la época en la que estaban viviendo, al toro que quería el público, al toro que hacía triunfar a los toreros, y este es el momento en que probablemente, y yo tengo una visión histórica, la verdad, lejana, llevo solo sesenta y tantos años viendo a los toros, este es el momento en que probablemente se liden los toros más bravos que se han lidiado en la historia. Es una maravilla genética, una maravilla genética que manifiesta la bravura por la cometividad, y para mí hay tres patas en las que se tiene que sostener la bravura, que son primero la fijeza, segundo la prontitud, y tercero, crecerse ante el castigo e ir a más durante la lidia. Luego hay muchos matices de nobleza, de calidad, pero las tres patas de la bravura, bajo el punto de vista, son la fijeza, la prontitud y el crecerse. Voy a seguir presentando la mesa, ahora ya por mi izquierda, tenemos aquí a la triunfadora de la feria, porque ella se ha llevado ese pino de plata tan ansiado por los novilleros invitadores, y voy a cambiar un pelín mi pregunta, ella es sorda casado, novillera, no le voy a preguntar que es un toro bravo, que ya nos han contestado, sino que qué le pide ella a un toro cuando se pone delante con el capote y con la muleta, qué condiciones le gusta ver en un toro para desarrollar el toro. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué pido yo al toro para desarrollar? ¿Qué condiciones? ¿A ti cuando sueñas con ese toro perfecto, de lo que soñáis, novilleros, matadores, qué condiciones, qué características, qué cualidades? El toro con el que pueda expresar mi concepto, un toro que transmite al público, que me transmite a mí como torero, si hablo de características o de comportamiento, pues cabe a destacar transmisión, nobreza, humillación, que se vaya largo. Nos decía ahora Baudillo que estamos en el toro más bravo de toda la historia, eso a vosotros, a los que estáis empezando, pone también un problema, porque en Dios no hay que torear mejor que en ningún momento de la historia. ¿De qué, perdón? Decía Baudillo que ahora mismo se está toreando el toro más bravo, guiando el toro más bravo, que a vosotros ponen problemas porque hay que torear mejor, entiendo. Cada vez hay que torear mejor a ese toro más bravo, ¿no? Bueno, bravo, todo tiene que transmitir y al fin y al cabo, a hablar de toro, ya estamos hablando de los matadores de toros, no en mi caso, que soy no de ellas en caballos, pero hay que tener ya un oficio y una técnica para atrever a ese toro bravo. Y de una triunfadora vamos también a un triunfador, porque él fue el ganadero triunfador, José Manuel Sánchez Herrero, a usted sí que le vuelvo a preguntar ¿qué es para un ganadero salmantino un toro bravo? No sé si está entendido. No, es el palabra que tiene esas. Hombre, buenas tardes a todos. Yo creo que a cualquier persona un toro bravo le gusta, bueno, y es lo que hace falta, un toro que transmita, que vaya bien por abajo, que venga muy recto, y es lo que hace falta para que el toro disfrute y el público disfrute. ¿Qué es lo que busca? Porque el ganadero, Andrés Mañola, nos ha explicado qué buscaba él. ¿Qué busca usted en sus toros? Yo creo que todos los ganaderos buscamos lo mismo, nada más que hay veces que sale y otras no sale. Que un toro venga muy recto al caballo cuando se tientan las vacas exactamente igual, que antes de llegar al caballo venga humillado, entre humillado al caballo ya, y después que vaya largo por los dos pitones y que empuje la muleta, no que la cornee, cosas de esas, que empuje la muleta. Eso son lo que, las vacas y toros y todo. Ganadero, os pregunto a los dos, cuando hablamos de esa selección, ¿de qué porcentaje más o menos estamos hablando que pasa hacia adelante o que se queda y dices, este no me vale? No es lo mismo estar en una ganadería hecha después de 30 años, que empezar en el año 3 a hacer una ganadería, porque realmente tienes que ir haciendo volumen, tienes que hacer el número poco a poco con el paso de los años, llegar al número de vacas novizas que sean necesarias y tanto la vara de medir, la línea de medir, se hace de una forma diferente cuando ya tienes la camada hecha, no puedes seguir aprobando vacas y vacas y vacas porque se salen de la finca. Pero además es que cualquier ganadero, yo creo, yo creo, que con sentido común tiene que estar continuamente aprendiendo, es un continuo aprendizaje y por lo tanto tiene que estar incluyendo variantes y comportamientos nuevos según lo que van desarrollando sus productos. y eso hace ser cada vez más exigente porque si efectivamente los toros hoy en día son más bravos que nunca es porque los toreros tornean mejor que nunca y los toreros bajan la mano en más que nunca un, que les hacen humillar. ¿Eso qué es importante? Es muy importante la selección de las hechuras del toro, el aspecto que tiene que tener el toro que le tiene que acompañar a su facilidad para embestir si es que su voluntad es de embestir porque cada toro es diferente. Cuello bajo, manos bajas, el torero tiene que ver la pinca de rabo, puede fijar bien las zapatillas en la arena, torear despacio, contemplado y que pueda arrancarse la embestida para que pueda llevarla en el vuelo de la muleta y al final transmitir al público una emoción y una plasticidad que es de lo que se trata. No me he olvidado, me falta uno de los triunfadores también de esta feria de huerta, mejor par de banderillas, Alberto Berzosa y él ve además el toro de otra manera, igual no tiene la visión que tienen ellos al estar como banderilleros siempre a las órdenes de un matador. ¿Cuál es esa visión de la bravura desde ese papel que tú tienes? Buenas noches a todos. Pues a ver, la visión nuestra de los subalternos se abra, es muy importante que sea muy pronto, que obedezca los toques, que cuando le llames a banderillas venga sin cruzarse o sin echar la cara arriba, es muy importante y nada, eso, que sea muy bravo. Siendo bravo es suficiente. Olga, no posibilidades, sino cuando un banderillero se pone con el capote y está lidiando, ahí tú ya ves cómo es ese toro, cómo te influye un banderillero a la hora de ver ese toro y de esquina, pues ese pitón no lo había visto o ese pitón sí. Claro, al fin y al cabo, cuando estoy iniciando un animal con el capote, yo siento las investigadas de una manera que luego, vista desde fuera, se puede apreciar otras características. Entonces, es muy importante verlo también desde fuera que cuando lo lidian los banderilleros yo ya veo más o menos por qué pitón va mejor, cuál se abre más, por cuál te puede venir más recto. Entonces, sí, lo veo mucho mejor desde fuera también. Pero es muy importante verlo desde dentro porque si verlo desde dentro, si lo ves antes, mejor que verlo desde fuera. Bueno, ya están presentados todos los invitados en la mesa, eso significa que ustedes pueden pedir el turno de palabra cuando consideren que tienen alguna pregunta, que tienen alguna duda a cualquiera de los invitados que están. Baudilio, voy contigo porque nos has hablado de cómo veías el toro bravo y algunos estaban preguntando, vale, más allá de lo que todos podemos intuir de las funciones de un veterinario, ¿cuál es la importancia? La pregunta es que además habéis trabajado junto de un veterinario en el mundo del toro. Tanto en, porque creo que son dos funciones diferentes que no sé si tienen que ver en la plaza y en la finca. Yo diría tres. Yo diría tres. En la finca hay dos funciones. Hay una función de los veterinarios oficiales, que somos, digo somos, porque pertenezco a ese grupo, somos los que nos encargamos de vigilar la sanidad animal, las cosas legales, las funciones legales respecto de sanidad animal, sanamientos ganaderos, etcétera, etcétera. Hay un grupo de veterinarios clínicos y hay que dejar bien claro y decir bien alto que los veterinarios clínicos han entrado en las ficas hace muy poco tiempo. Hace apenas 35 años o 40 años los veterinarios no pisaban las ficas. La sanidad, no digo la sanidad legal, digo la sanidad de los animales, era peor la nutrición era peor la no sé la semética no porque es una cuestión del ganadero la la aparición los porcentajes un día eran peores afortunadamente ya los veterinarios estamos ahí están los que estén los ganaderos se fían de ellos se dejan guiar mucho de ellos y se están consiguiendo logros hay que apuntar otra cosa respecto al toro de Lidia el toro de Lidia es un animal único es un animal único no como no como solamente como raza sino como individuo si alguien tiene una ganadería lechera y tiene una vaca que produce 15.000 kilos de leche al año puede matar esa vaca y sustituirla por otra vaca que produzca 15.000 kilos si un toro se muere ese toro no se puede sustituir por ningún de tal forma que el tratamiento individual de los toros cada vez es mayor el tratamiento individual para curar una cojera para curar una cornada para una operación para cualquier tesitura y venimos a la segunda parte que es la del veterinario en la plaza el veterinario en la plaza es un asesor del presidente desde el reglamento del 92 y los posteriores engendros que hemos hecho las comunidades autónomas el veterinario el veterinario tiene poco o ningún poder de decisión el único poder que tiene es informar al presidente de lo que él está viendo allí para que el presidente después haga lo que quiera en función de eso es el garante de los derechos del público no hay que olvidar que una plaza como las ventas con 24.000 localidades de afora pues no lo sé muchos millones de euros hay que defender al consumidor si en todos los sitios tenemos gente para defender al consumidor ¿por qué en una plaza de toros no hay gente para defender al consumidor? y esa es la labor que realizamos en muchas cosas en muchos casos con más voluntad que acierto los veterinarios que intervienen en la plaza de toros aunque es una tertulia genérica hablamos del toro como eso que les decía como aparece en el cartel como el rey de la fiesta pero voy a ir ahora a la situación un poco más concreta porque sabemos que este año va a ser complicado voy a empezar por lo específico y luego voy a lo general como presidente de la Real Unión de Creadores de Tornos de Lidia pero voy a lo específico ¿cuál es la situación de la ganadería hablando de la suya de la que pueda hablar ahora mismo este año este 2024 al que vamos ahora mismo incluso 2025 que son los años que vienen más de la pandemia yo puedo decir que ahora mismo ahora mismo tengo todo vendido ya para el año que viene es una muy buena noticia eso es buena señal a ver si me comprende pero que esto del toro los ganaderos supimos mucho porque esto no es una matemática que dos y dos son cuatro ahora mismo un toro acaso este de la misma vaca el mismo sementa este año todo va muy bueno para el año que viene es malo y resulta que es la misma madre y el mismo padre pero bueno que esto ya lo sabemos que es así y la ilusión que tenemos la afición y eso es lo que podemos tirar para aquí si no al final es la ilusión y la afición y mucha afición exactamente porque si no de aquí se hace por correntos en verdad ahora se hace por correntos esto lo digo yo presidente como decía de la Real ¿cómo está la situación? ¿qué se puede esperar en el público en 2024? voy a terminar la intervención de Baudillo que siempre es muy brillante yo me quedo pensando lo que ha dicho porque el puente de años a ver se va aprendiendo mucho ¿no? por eso sin problema no, no todo lo contrario es a más a más el secreto el secreto de la ganadería al final de la crianza del ganado bravo se sujeta en la alimentación en la selección en el manejo y en la sanidad todo eso es muy importante y además de eso hay menos suerte entonces son factores para un ganadero pasamos ahora a la situación ¿cómo está el campo? porque hemos oído hablar de 2024 2025 como esos años que van a ser complicados ¿cuál es la situación real? ¿tú qué escuchas a los ganaderos? bueno complicado llevo complicándome la vida muchos años y yo solo pero ya complicación complicación fue en el año 20 en el mes de marzo cuando declaran la pandemia en España alguien decide que me tienen que elegir presidente de la unión en aquel momento creadores de Toro de Lidia España, Francia y Portugal era un buen momento por primera vez en la historia se suspenden todos los festejos taurinos en España ni en épocas de guerra ni en épocas de pandemia ni en épocas de la gripe aquella nunca se habían suspendido y se producen unas noticias políticas sanitarias semanales que no facilitan el marcar un objetivo a cada ganadero de saber qué va a hacer durante el año 20 al final se produce una disminución de cabezas por problema de alimentación no hay ingresos los almacenes de los mataderos están llenos de reses porque no se producen eventos ni bodas ni reuniones ni comida y de ahí ya se va a derivar una disminución del año 20 de cabezas que repercuten en el año 24 que se le origina la pregunta ¿se tiene contabilizadas cuantas más o menos? sí un 60% un 60% y hoy en día hay un 30% menos de vacas que en el año 19 pero en el año 22 se han lidiado se han lidiado un 20% de festejo más que en el año 19 o sea había ganas había voluntad y en este año 23 se han llenado las plazas de gente más joven que nunca más gente y más gente joven esta es la evolución actual a la pregunta de qué año en el año 24 es la resaca de la disminución del año 20 y del año 21 que fue un año de aforos limitados en los que era también complicado pues organizar eventos y bueno poner en valor el toro no cobraba nadie no cobraba nadie no cobraba el toro no cobraba nadie se hicieron varios bastantes festejos y ya el año 22 salió fortalecido el año 24 hay un 30% un 40% menos de reses que en el año 23 y en el año 25 también dos va a haber ya a finales de este año había muchas corridas de toros que eran tres toros de una ganaria y tres de otra precisamente por las dificultades de componer un grupo de seis y a partir de agosto de este año pues habrá las primeras dificultades entiendo que será más complicado en plazas de primera categoría que quizá en plaza de segunda sí será más complicado cuanto más grado de exigencia haya en el volumen de los toros las cosas de primera y esto hay que dejarlo bien claro no van los toros buenos van los toros grandes y los toros que les crecen mucho los pitones se cría cada ganadero el toro que tiene que criar porque históricamente ha sido así ya pesaba alrededor de 500 kilos y tiene lo que llaman el conocido trapío y tiene la lechura y la agresividad pero cada vez lo exigen más grandes y hoy en día el 80% de los toros que se vayan en plaza de primera tienen 5 años entonces esto es un error un error enorme que va a regularizarse este año al haber menos veces y volver otra vez a la normalidad que es que cada 4 años 4 años y medio pues un pariá puede lidiarse en cualquier en cualquier plaza pero lo que verdaderamente tiene que ser imprescindible es que se iguale la oferta y la demanda que estaba totalmente venía ya arrastrada desde el año 15 16 y 17 descompensada porque se producían muchos más toros de los que se consumían festejos populares es muy importante nombrarlo porque se han multiplicado por 10 en España ya no son los toros en el levante ya en todas las provincias de España Valladolid Madrid en el sur todo lo que llevamos desde septiembre hay continuamente llamadas de todos los barrios las ganaderías pidiendo toros para las calles cuanto más grandes mejor y eso ha hecho que crezca y que se derive esa afición hacia la plaza de toros o sea que del festejo popular y de los reportadores está creciendo mucho y bueno esta es la situación que hay nombraba el ganadero un apartado nos vamos a ir un puntito de de ese título del rey del toro como el rey hablaba de la gente joven y ella es la más joven una novillera además es insultantemente joven con respecto a los demás ¿cómo se ve desde el mundo cuando tú dices a tus amigos de tu edad que no está en el mundo del toro yo quiero ser matado de toros? bueno yo tengo amigos de aficionados no aficionados amigos que no les gusta el mundo del toro pero bueno yo al ser su amiga pues va a ser o sea se parte de la base de la amistad entonces lo respetan y bueno nunca he recibido ninguna crítica de mis amigos destructiva todo ha sido constructiva incluso de la gente que no le gusta y también sí que es verdad que ha habido muchos amigos míos que no les gustaba el mundo del toro y que ya les he acercado y hay muchos que se han interesado y sí que van a ver una alguna vez pero bueno que me alegra mucho saber que gente que a lo mejor desconocía parte de la toromaquia gracias a mí puedan adentrarse en mis seres más allegados cuando estás en la plaza que además a las novías invitadas es verdad que suele ir más gente joven hay cierto orgullo también de decir estamos trayendo a gente más joven estamos acercando a la gente más joven al mundo del toro sí yo la verdad que he tenido la sorpresa y la suerte que en mi temporada en esta temporada tan bonita que he tenido he visto a mucha gente joven y mucha gente joven que yo iba de plaza en plaza que tampoco he toreado mucho en cuanto a anovilladas sin picadores he toreado muchas de cerradas que me iba siguiendo yo soy de Madrid y toreaba en cualquier pueblo y había niñas y niños que venían a verme y a mí eso pues me llenaba de ilusión que eran unos poquitos pero estoy segura que en un futuro aún pueden ser bastantes más ella nos habla desde el mundo de luces ¿no? desde el mundo del campo ¿cómo acercamos el toro a esa sociedad más joven? Danaer es un trabajo que se hace desde hace muchos años se recibe a todos los colectivos taurinos se reciben a las peñas en el caso nuestro estamos más al norte de España todos los grupos de las empresas por decenas se dividen a lo largo de toda la primavera y verano y además fomentamos la visita de colegios la visita de colegios donde los profesores les dejan ir a los niños a ver una ganadería de bravo hay muchos que no les dejan y además les señalan el papá de este va a los toros y el papá de este es cazador tenemos que luchar contra eso también personalmente yo voy bastantes veces a colegios a dar una charlita a comunicarles a explicar que es el animal que mejor vive de todos los animales el hábitat que tiene una hectárea por cabeza no la tiene ningún animal en excesivo prácticamente desde que se esa hija antes he dicho que se vinían muchos toros con cinco años pero es que hay que añadirle un año más que está en el vientre de la madre son seis años de cuidados y durante seis años se va evolucionando desde un pienso lácteo que sustituya a la madre en el desahijado a pienso de desarrollo unido al pasto natural a la constitución ósea el tercer año o cuarto año ya con un remate una musculación ¿por qué? porque se está criando un atleta y un atleta que va a realizar durante media hora un esfuerzo ante una situación nueva para él con unos nuevos colores con unos nuevos movimientos en el caipón que nunca ha visto colores poco porque el toro no ve mucho el toro ve mal bien poco pero todas las sensaciones son nuevas y él tiene que romper contra todo esto y tiene que que llevarlo a la realidad todo esto ya lo han visto en el campo las personas con aficionado porque asisten a tentaderos a tentaderos profesionales en el que un torero y un picador profesional ven durante de dos vacas se les explica absolutamente todo preguntan todo y la verdad es que a través de la unión de creadores ya hemos creado ahora la ruta del turismo bravo en el que hay muchas ganaderías en rutas de zonas ganaderas en la que se crea una continua y se hace como si fueran rutas de bodegas en las que se puede ir visitando una ganadería a otra y cada una tiene un formato distinto de visita y se va vamos está saturado de esta demanda eso es lo que hacemos y hacemos una divulgación también desde la unión que me gustaría que cuando sea el momento que acabemos de hablar se divulga tan solo dura dos o tres minutos pero es para mi una obra maestra que se ha hecho desde la unión de creadores de la vida de las personas que trabajan en el campo en el campo bravo en el campo bravo el ganadero se habla sin querer pero por lo tanto importante es el mayoral el vaquero las personas que viven y conviven día a día que fijan la población la población rural la mujer fija la población rural y participan las labores ganaderas en la agricultura ni otro tipo de ganadería hace tanto en favor de fijar esa población mantener las 500.000 hectáreas de dehesa que hay en España dedicados al bravo y que está declarado por la promoción europea en Bruselas de alto valor natural es algo único que carga sobre las espaldas del ganadero como lo es el sumidero de CO2 todo esto se explica a todas las visitas que vienen a todas las conferencias a todas las charlas a las que asistimos y contestamos a todas las preguntas para esa labor didáctica que queremos hacer aparte de los followers en los que estamos muy activos hablábamos de juventud de relevo tanto en el escalafogo como en la en la afición y en el mundo veterinario Baudilio ¿cómo vendemos o cómo conseguimos hay relevo de esos veterinarios taurinos o cuando andas a una facultad veterinaria y hablas de toros ya te miran un poco raro? en absoluto estoy desolado en absoluto no de que termine en raro del relevo en las facultades de veterinaria de hoy en día hay un 15% de veganos y un tanto por ciento importante de objetores de conciencia es dificilísimo encontrar a alguien que quiera trabajar en producción animal con sanidad animal todo el mundo quiere trabajar en pequeños animales esto se multiplica por 10 cuando buscas a alguien que sea aficionado a los toros algo estamos haciendo mal en este país cuando la gente de los colegios preferirá acabarse o no que haber una ganadería de lidia algo estamos haciendo mal así como muy bien decía Antonio se señala a los aficionados a los toros y a los cazadores yo tengo una sobrina de 25 años probablemente que cuando estaba en el colegio y tenía 14 cuando decía que iba a cazar que su padre todo el mundo se reía de ella pero ¿por qué? ¿qué estamos haciendo mal? pues yo creo que lo estamos haciendo un atoro desde la educación y a partir de ahí perdemos una serie de valores y al decir valor no me refiero a la afición a los toros al decir valor me refiero a respetar las aficiones de los que están alrededor del turio siempre que no rocen con tu libertad ¿por qué yo no voy a poder ser aficionado a los toros? ¿por qué yo no voy a poder tener hijos aficionados a los toros o nietos aficionados a los toros? ¿por qué me tienen que señalar? ¿por qué cuando había un proyecto de visitas masivas los políticos los responsables de estas cortes han dicho no, no, quietos quietos que esto puede herir la sensibilidad del espectador como las películas esas de sangre y de vistas esto es para que yo creo que respecto al mundo de toro hay que hacer muchas reflexiones en todo ¿no? hay que hacer reflexiones en cuanto a la educación en cuanto a los aficionados en cuanto a los aficionados jóvenes hay que hacer las reflexiones respecto a los profesionales jóvenes hace poco oía una apertura muy interesante en la que intervenían banderilleros de cierta edad ¿no? banderilleros era activo pero de cierta edad decía ahora es imposible antes estábamos tú el tiempo hablando de toros ahora acaban a correr de toros te metes en la furgoneta de cuadrilla y los chavales se ponen a hablar por las redes sociales no se cuentan las historias que se han contado ancestralmente y que se han transmitido de generación en generación no se cuentan las gracias que hacían los toreros hace 60 años las anécdotas no se aprende de toros en las furgonetas yo creo que profesional eso también hay que hacer una reflexión en torno a todas esas cosas hay que sentarse como el invierno es muy largo y de octubre a abril hay que sentarse a reflexionar y las peñas taurinas y estos encuentros son un sitio muy adecuado para reflexionar ¿porrupciones? ¿qué ha tocado? pues sí la verdad es que tiene razón porque ya no se hace los viajes en moneta a no ser que estés colocado con una figura y llegas a los sorteos a las habitaciones y se habla un poquito de toros sí que se comenta las reacciones del toro cómo ha salido cómo ha estado el matador pero ya no somos antes antes yo he vivido con José Luis Palomar en la furgoneta y con varios matadores y era distinto era común ese cambio se nota también ganadero en el campo después de los tentaderos o en los propios tentaderos ya no se habla tanto o incluso ya no le digo en Salamanca en esas tertulias que había antes ¿se nota ese cambio? a lo mejor pues sí nosotros hablamos porque estamos todos y estamos allí viendo muchas veces por la gran mentira te apoyas en la pared y estás viendo cómo comen cómo andan cómo se mueven y te tiras a las vigoras muertas viéndolos todos y eso cuenta mucho eso cuenta mucho para después para después saber cómo te puede salir el toro ese bueno reitero si tienen alguna pregunta luego se van a quedar con las ganas y van a decir es que no habéis abierto el coloquio y yo sé que además aquí sois muy participativos habrá un micro por ahí no sé quién hace la azafata este año pero habrá un micro por ahí por si tienen alguna alguna duda hablábamos del relevo de los jóvenes de cómo acercar y hablábamos de que los jóvenes vuelven a la plaza pero vuelven ¿cómo tienen que volver? ganadero según en qué plazas en algunas son seguidores de lo que hacen los vecinos detendido y en otras preguntan desgraciadamente hay comportamientos ahora mismo y se está nada más hay comportamientos colectivos muy agresivos que no respetan al torero que está delante del toro con una muleta y con el murro a 10 centímetros y le hablan le gritan le dicen y el que está al lado jovencito pues lo copia y hay otros bueno que sabrán enseñado en casa distinto y se preocupan por aprender y por preguntar y por ir a las tertulias taurinas es complicado pero la pregunta que has hecho no va mal tirada hay una aportación muy importante con un criterio como si fuera un campo de fútbol por ejemplo si aquí que he visto que había varios jóvenes por ahí que no sé si son más o menos o aficionados pero si van por primera vez o por primeras veces a una plaza y ya que estamos hablando del toro y esto sí que os lo voy a hacer a todos ¿qué es lo primero que se deberían fijar cuando sale ese toro bravo a la plaza? lo primero que tiene que hacer es tener la boca cerrada y las orejas muy abiertas porque lo que más se aprende de toros es viendo toros y escuchando a los que llevan viendo toros muchos años ¿en qué se tiene que fijar el toro? pues en en su salida en la forma de rematar si rematan en los muraderos en la forma de seguir los capotes ahora está muy fácil de ver eso porque ya los banderilleros no los corren a una mano generalmente como se corren antes que era la forma de que los espectadores miran como es el toro y la forma mucho más importante de que mira el matador como es el toro como humilla como repite si obedece todas esas cosas Antonio ha dicho que los ganaderos muchos ganaderos seleccionan con 24 criterios otros seleccionan con 32 otros con 15 pues en todas esas cosas que se le ocurra uno ¿cuál es mi toro bravo ideal? ¿de qué toro me acuerdo yo? ¿de aquel toro? ¿de aquella tarde? ¿qué hizo aquel toro? esto, esto, esto y esto voy a ver lo que hace este toro y voy a compararlo con aquel y según eso me salgo de la línea o me quedo en la línea si ese toro se ajusta a lo que tengo yo en la cabeza del toro ideal independientemente del torero los que varían y son siempre diferentes son los toros los toros desafortunadamente hay muchos y no todos hay muchos que una vez que los has visto en una ocasión los has visto todas hay que fijarse en el toro que es la forma de entretenerse y la forma de que todos los días proyecten una película nueva cuando pregunto voy para allá con la misma pregunta cuando pregunto que hay que fijarse también es o podría servir la pregunta ¿de qué consejo le daría a alguien que se acerca por primera vez? ¿no? de fíjate en esto o en aquello en el comportamiento del toro en cómo rematan los burladeros en cómo los trastos y eso es ¿ya madero? sí, sí eso es así hay que fijarse bien en el toro y después también la suerte de eso del matador de toros que te lo coja eso entiendo que es fundamental totalmente yo te digo un figura un figura un toro medio va a ser bueno eso es así si y y al toro medio lo torea para según si coge otra figura o otro todero y ese toro en vez de hacerlo bueno se deja topar las telas se deja en vez de bajar la mano bien no se la bajan y nada de eso se va a dar al toro en el toro ¿alguna vez cuando nos preguntan los dos alguna vez cuando una vez que repasas mentalmente en casa la faena que has visto a tu toro se pasa por la cabeza ahí si lo hubiera cogido esa frase es muy muy usual no hay falta llegar a casa ya porque igual los nervios de la plaza no lo piensan o sea en la plaza lo ves cuando estábamos viendo antes el vídeo había un momento que salía un toro negro que remataba en el burladero y le he dicho algo y le digo mira cómo va a rematar este toro en el centro del burladero insistentemente digo es de los mejores toros que hemos vivido en estos 30 años estaba Pepín Liria con él ese toro cuando sale remata en el centro para buscar algo que vio hace unos segundos que era un capote que lo habían escondido ya lo habían tapado y una vez tapado él seguía buscando eso es un signo de codicia de bravura de querer ir buscando lo que ha visto y no está y además en el centro no buscando los laterales el toro lo acompañaba a las hechuras es algo que hay que mirar nada más salir el toro con cuello bajo estaba muy bien formado suficientemente de tamaño y movilidad para poder tener recorrido y es muy importante en el momento de la pliega cuando están banderillando hay se dice torear el banderillero que torea de turno y todo lo que hace en ese momento se lo está enseñando al torrero se lo está enseñando a su matador le está enseñando cómo va por el pitón derecho cómo le va alargando y esa labor es importantísima de los banderilleros marcarle marcarle el recorrido al toro y a veces hasta enseñarle al vestir eso es muy importante verlo con alguien que sepa yo recuerdo ya llevaba años de ganadero y cuando había a Vitorino Martín padre en un callejón me pegaba como una lapa y yo no hacía más que escuchar por aprender y yo quería hablar de toros y él le apetecía más hablar de otras cosas pero así fue durante años y años y verdaderamente desde que salía y dice no ve bien por el derecho va a tratar de izquierdo y es un mundo un mundo en el que verdaderamente saben los que han estado delante del toro los que han toqueado y los que se han metido su mirada con la mirada del toro y se han entendido Olga antes nos decías además yo amigos míos se han acercado amigos que no sabían tú les dices algo de oye pues fijaros en esto primero si tú les dices algo de pues mira lo más importante o yo creo que tendríais que mirar esto yo cuando voy a a una corrida de toros con amigos a lo mejor nunca han ido a ninguna corrida o tomamos poquito que desconocen muchos muchos temas de más pues de toreos sí pues sí me paso la tarde entera hablando con ellos explica a mí bajo mi punto de vista el conocimiento que tengo porque pues bueno yo acabo de iniciarme en esta profesión como aquel que dice pues bajo mi conocimiento pues intento decirle cómo va siendo cada toro las partes la línea que tienen los toros la parte todas las partes que tiene cada tercio intento explicárselo y bueno lo van a entender les cuesta pero lo van a entender poco a poco y por ejemplo tengo os voy a poner un ejemplo una amiga mía que por ejemplo no le gustaban los toros y dije venga anímate la llevo una vez a una corrida de toros y torearon tres toros y no de llevarla a una muy buena a una corrida de toros buena que seguramente sabíamos que esa tarde iban a triunfar los tres o dos o uno por lo menos me acuerdo que dos no tuvieron suerte pero uno de ellos que sí tuvo mucha suerte que fue Castella me dice que le había transmitido esa tarde y me dice pues yo lo que me ha transmitido y mira que no me gusta pero es arte me ha encantado y desde entonces sí que ha venido a conmigo alguna más y ha cambiado un poco la idea o sea yo también pienso que si queremos acercar el mundo del toro a gente que desconoce esto lo primero sería llevarle a lo mejor a una corrida buena que sepamos que van a triunfar esos toleros o también depende es que todo depende de las manos que cojáis el toro o sea todo depende a lo mejor si me ven a mí en un mal día o cualquier cosa pues no sé depende seguramente que salen más cosas malas que buenas a lo mejor bueno hombre no tiene por qué cuando habrás de los malos días tú eres la primera que lo sabe ¿no? cuando llegas al hotel o cuando estás como decían que se va a ganar en la plaza de hoy no ha sido un buen día sí lo sé porque por X no me he encontrado tan bien como otros días yo creo que todo el mundo tenemos nuestros días a lo mejor me ha costado más entender a mi mar yo estoy yo soy muy llevo dos años en esta profesión el año pasado hice de becerrista este año ya he podido dar el salto y debutar en Noviella sin caballos y llevo solo dos años y claro me faltan muchos años para aprender mucho oficio mucha técnica que aprender que curar y bueno sí cuando no tengo cuando no me saben unas cosas pero eso dentro de mi mundo e intento preguntar siempre a mis maestros qué es lo que he fallado y qué es lo que tengo que corregir y todas las críticas que sean constructivas por favor siempre en el caso de la madera también sabe el día que me se ruego bueno se sabe desde por la mañana porque se pasa fatal y de saber si hay suerte hoy sale bueno a mí a veces en el sorteo en el apartado por la mañana siempre alguien generalmente un compañero tuyo o compañera pregunta ¿quién es? 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 las cosas bien pues a veces hasta ciertas pero hay saltos genéticos que bueno además no siempre depende del toro cada toro tiene su lidia depende de que el torero acierte con la lidia con esa posición de la muñeca de la muleta donde le ayuda a todo gran vestir o donde le ayuda a que no envistan donde el picador ha picado bien en el morrillo a conseguir que sangre un poco y que se tranquilice que se descongestione a formarlo que es el motivo verdadero o que haya caído mal en una paletilla y le esté produciendo una lesión continua que el torero se está muriendo durante la lidia todos estos factores no se ven no se conocen e intervienen mucho y al final el ganadero tiene que saber si ha salido bueno o malo o regular se ha parecido a la madre o si ha tenido la suerte de tener la muñeca que tenía delante es muy complicado y de esto yo recuerdo que hablaba mucho y ya que estoy aquí he hablado muchas veces con con una vez con Eduardo Eduardo Jarocho y hoy todo lo que vamos a recordar y me imagino que lo tendréis preparado pero yo con él hablé algunas veces que venía al campo venía con su hijo y alguna vez con su nieto y siempre me gustaba mucho hablar con los antiguos los antiguos no están contaminados 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 de nuevos conceptos de la torería de nuevos conceptos de forma de torear esa es otra el vocabulario que se está utilizando el granje de la taurina que se está utilizando ahora hay periodistas taurinos que estaban inventando un lenguaje que no tiene sentido no, no, no lo está inventando la propia gente del tor ¿cómo ha sido el tor? se ha dejado tiene si el tor ha sido bravo o manso ¿eh? ¿y las teclas? ¿qué me dicen las teclas? tiene fondo tiene no sé hay un montón de cosas que alguien alguien que haya tenido Dios lo que era una ciencia hace 30 años y supiera mucho de vocabulario taurino vuelve ahora y piensa que está en la luna estamos llamando no estamos llamando las cosas por su nombre y respecto a lo que decíamos hace un momento tanto de los torreros como de los garadeos lo más importante es tener si veréis habréis oído hablar de la historia los generales romanos cuando estaban muy bien muy bien muy bien les hacían lo que se llamaba un triunfo un paseo en carro por todas las calles de Roma y en el carro llevaban un esclavo que les decía recuerda que vas a morir recuerda que eres hombre a los torreros es muy fácil adularlos a los ganaderos es muy fácil adularlos como ha estado la correa de toro la han cortado tres orejas la correa de toro es una mierda la han cortado tres orejas pero es una mierda y tú torero o torera has estado como la irés no te han tirado piedras porque son educados tienen que tener alguien que les diga la verdad no pueden vivir en un mundo de adulación oye mira no has estado bien estás empezando esto no lo has hecho bien esto hay que hacerlo de esta forma y si hemos grabado la corrida la unidad a la becerrada el vídeo vamos a verla y vamos a corregir errores que yo no te quiero cortar la cabeza yo quiero que aprendas y tú ganadero que probablemente lo sepas bueno pues tienes que saber que porque le han cortado la oreja a tres orejas de la correa de toro pues igual resulta que no vale o igual resulta que la correa de toro no la han cortado nada porque ha tenido mala suerte y se han puesto tres delante que no sabían por dónde cogerla y así de una correa también esto se hace desde hace 20 años la corrida ha sido buena para el ganadero buena para el torero buena para el público oiga en qué quedamos la corrida tiene que ser buena para todos para el que da libia para el que pone los toros y para el que paga los billetes o es buena o no es buena yo creo que tenemos que ser un poco más precisos en el otro pero hemos perdido hemos ganado un grandísimo veterinario pero hemos perdido un grandísimo crítico taurino te lo digo para acabar ya que veo que no hay ninguna pregunta además hay que ver el vídeo que decía antes el ganadero como estamos de familia y estamos entre amigos yo voy a contar una métota probablemente el ganadero que ese día estaría muy nervioso pues no se acuerda a mí me gusta mucho el toro que cría Antonio aparte de porque lo siento como mío igual que he visto antes por ahí a Robert y siento como mío a todos los paisanos pues a Antonio también y me gusta además por hechuras y yo me acuerdo el día que lidiaba en Madrid el día de agosto que lidiaba en Madrid si perdóname vamos por ahí totalmente la hechura de los toros del frío y el día que lidiaba en Madrid yo estaba en el reconocimiento por la mañana en el apartado allí en el sorteo la correa era muy bonita pero una correa de Madrid muy bien presentada para Madrid pero para mí no era el toro que a mí me ha enamorado siempre de su ganadería era como muy yo no lo veía en el chundas y entonces cuando me encontré con el ganadero digo la correa es muy bonita para Madrid pero a mí el toro bajito que me gusta ese toro que siempre embiste digo no sé yo ojalá todo salga bien porque al final nos llena de orgullo a todos los que somos de Burgos pero es que yo no lo veo le envistieron los seis y le dieron el premio a la mejor corrida de la temporada esto viene a decir que de toros no sabe casi nadie ni siquiera me decía los que se ponen delante o los que creéis todos yo no sé si tampoco fue una corrida extraordinaria pero que para mí se alejaba mucho de ese toro que siempre hemos visto en la campañola un recuerdo muchos recuerdos de ese día fue el 2016 efectivamente nos dieron muchos premios a la mejor canadero de año y a la mejor todo de la temporada también bueno recuerdo al salir de la plaza después de Chiquerao iba yo pensando digo la que me va a caer a mi estar tarde aquí y bueno y me encuentro con Manolo Sánchez el torero y me mira me mira me mira se queda callado digo algo no sé hoy te cambia la vida él sabía lo que ibas a hacer porque son toreros y sabía y sabía perfectamente que en censuras y en conoce muy bien la ganadería y lo tengo lo tengo guardado así como uno de los bonitos recuerdos que en este en este oficio lleno de picos es como un ascensor que sube y baja demasiado rápido pues hay que hacer lo que sale bien en el día también sí que me gustaría preguntar algo también perdón a la letrida que me intercone en tu moderación no hombre es que yo no les he llamado porque sé que hay muy buenos aficionados a mí me gustaría ya de paso que preguntaran algo complicado algo difícil algo que sea un poquito para una vez que soy buena con vosotros quieres que te pregunten algo que implica estoy dando estoy dando estoy dando el sitio y la oportunidad es que es muy difícil poder replicaros a vosotros porque todas las preguntas que yo tenía un sitio de haceros alguna las habéis contestado sin preguntarnos perfectamente os habéis definido que ha parecido fantástico lo que estoy aprendiendo ahora mismo de lo que me estoy quedando pero bueno ya dicho esto me sorprende fíjate que decepción para un ganadero tiene que ser como vosotros que hay una noviada porque nosotros en el año 2010 y 2011 vimos dos noviadas tuyas que fueron extraordinarias Antonio muy buenas yo tengo un buen recuerdo de esas noviadas pero que triste y que duro es que tengas un año una noviada excelente de chudas que viviste que ha hecho bien y al año siguiente del mismo padre la misma madrid todo pues que no ha servido o que no ha tenido lo jugo que esperábamos todos de ese juego eso tiene que ser tú no entiendes entonces claro ¿qué pasa? un animal que está en el campo viviendo de lujo que lo habéis definido perfecto y yo digo perfecto que vive de lujo que está vivo como habéis dicho cuando viene a la plaza se le va a aliviar se le saca de su entorno precioso de cariño tratado se le mete en un cabrón se le saca a la plaza se le mete una puya se le mete unas banderillas quizás ahí esa barabula que tenía que tener pues asusto pues entonces está el novillo un poquitín o el toro así ¿entiendes? entonces claro pues es difícil es muy complicado seguramente es eso yo para mí la mayoría de los casos estos cuando están en un novillo con toro sobre todo los edales que no ha visto nunca un capote que ha visto nunca una capa yo creo que hay que enseñar un poco también entonces eso depende también bastante cuando la entusión que tienen estos con los chavales porque torean mejor que nunca mejor que nunca todos estos chavales que están saliendo yo acá también y lo ha demostrado entonces hay veces que claro que hay que enseñarle un poco que es la que hay que tener una boleta yo creo que hay pocas más preguntas porque lo he definido perfectamente yo me quedo súper súper contento de lo que he visto bien pero os quería preguntarle una cosa ahora que tengo la oportunidad así porque me están diciendo que las plazas de primera bueno primero se ha cambiado a pura de la pica no sé con qué sentido lo segundo que a mí me dicen que hay tres o cuatro plazas de primera que están mirando las astas de los toros que las están analizando las están mirando en cada todo y en cada muerte que hacen yo no sé si eso es cierto o no es cierto pero me parece una exigencia terrorífica o sea los pitones las astas que las analizan las miran para no sé con qué fin ni qué sentido no sé Antonio si tú sabes si te suena algo de esto pero me ha sonado yo no tengo más preguntas porque está todo perfectamente definido gracias está todo reglado hay una normativa y unos reglamentos no son muy amplios muchos de ellos basados en costumbres y en usos más que nuevas leyes y ahora hay colectivos que se reúnen para intentar dar un nuevo enfoque a la tauromaquia que acuden por presidentes aficionados veterinarios y bueno cada uno opina lo que creo oportuno y que creen que hay que consideran que hay que variarlo y elevarlo a las instituciones públicas para que autonómicamente porque cada autonomía es reglamentariamente independiente vayan a cambiarlo yo lo he leído un poquito por encima y fundamento no tiene mucho en recorrido menos pero a la pregunta exacta que no se puede es si a las las astas bueno eso está prohibido está prohibido el que está en las astas de los pitones recortadas y por lo tanto es un fraude y cuando se analizan pues hay un bueno hay un recorrido y un protocolo en el que se cumple una normativa y no se tiene en cuenta el desgaste natural del pitón el pitón tiene fundas hasta que deja de tenerlas en ese momento ya no juegan ya se pelean ya se pelean a muerte antes de poner las fundas en el tercer y cuarto año al toro le pica mucho el pitón en el último crecimiento y de forma natural se redondean se rascan contra los árboles las piedras en fin hay un desgaste natural en el que hay unos estudios que el que está a mi derecha va a estar totalmente en desacuerdo en el que no son exactos en el que se producen por luego recursos en los que bueno muy pocas veces ya durante la lidia en la pelea del caballo hay también un choque brutal con el peto de los pitones pero peor todavía es cuando sale le llaman a los burladeros de retener y a los burladeros de llamarles y en un porcentaje muy alto colisionan ya con esos con esos burladeros ya se están produciendo un deterioro en las astas astas que se ha estado cuidando durante cinco durante cinco años detenidamente no lo sé si están revisando o no están revisando yo lidio bastante en Francia y la experiencia nuestra es que hay un equipo allí de un colectivo que se llaman villas taurinas de Francia que le dicen vamos a analizar dos astras de los toros ¿tiene inconveniente? no ¿tiene inconveniente en que sea alguna en concreto? y dice pues mire de ese no coja porque ese se rompió un trocito en contra un pitón y este incluso ha habido que sacar de punta para que pueda venir a lidiarse y como profesionales que son saben lo que hacen y dicen pues muy bien vamos a analizar una muestra así lleva Francia unos 10 años o 12 años que yo conozca todavía no han dado un solo positivo buenas tardes a todos aquí se está hablando del toro bravo cada uno tiene su definición se ha hablado de plenitud se ha hablado de fijeza para mi un aspecto muy importante también es la codicia el querer coger la moneta pero se nos está olvidando de una cosa muy importante que es el caballo y la suerte de balas en el siglo de oro del toreo que va desde 1912 cuando José Dito el Gallo toma la alternativa en Sevilla de manos de su hermano y toda la época de Juan Bermonte junto a Adolfo Gaona por ejemplo José Dito que tuvo mucha influencia dentro y fuera de las plazas de toros decide que el encaste vazqueño que hace buena pelea en el caballo y que realmente luego se va menos en la muleta se procede a una evolución ahora prácticamente todo se basa en la muleta y eso quizás nos esté hurtando para mi una de las suertes más emocionantes que hay es la suerte del caballo el que vaya dos o tres veces al caballo no se trata de que se le castigue y en la primera en la primera vara se lo mate y tampoco se trata de hacerle la carioca que inventó Atienza para los toros mansos entonces quiero preguntar al veterinario a Rodilio a Maradero a todos que estéis en la mesa si realmente merece tanto la pena pasarlo todo en la muleta y quizás quedarnos sin una suerte tan importante como es la suerte de varas por lo menos aquí en España en Francia en Francia se está haciendo de otra manera y todavía se ven tercios muy emocionantes estoy totalmente de acuerdo contigo realmente no me he expresado bien antes yo les he dicho que los tres pilares en los que se sustenta la bravura son la fijeta la prostitut y el que cese en todos los tercios estoy totalmente de acuerdo contigo en que en que la suerte de varas es de lo más emocionante que hay para un espectador y desde luego cumplirá el fundamentano en el toro bravo sí quizás una corrección histórica porque en la edad de oro del toreo efectivamente los toros pasqueños tenían más acometibilidad acabando de lograr peores en la muleta por eso precisamente es porque por lo que José el Gallo introduce o trata de introducir tornos de vista hermosa en las ganaderías que no eran pasqueñas y el ejemplo mostrado son los tornos de Martínez de Colmenar con los famosos sordiano y dudoso pero esto es tema de otra conferencia no sé si por ahí queréis apuntar algo al tema del Sergio de Varas eso sí es verdad que el petecadero de Varas es muy bonito muy bonito lo que pasa es que después ¿a dónde están las orejas? de la muleta cualquier torero lo que quiere después es que le quede el toro un poco que le aguante el toro para cortar las orejas porque si no no se las corta sí pero cuando hablamos de ir a una plaza de toros la gente joven y hablamos de educarles de explicarles y de aconsejarles realmente si no se lo enseñamos si no se lo mostramos no lo van a reclamar y no lo van a pedir y se van a pensar que todo empieza a la muleta y esos detalles que ha dicho Baudilio el toro cuando sale si mete la cara abajo en los burraderos si sale a banto otra cosa ya es el conocimiento de encastes evidentemente un encaste de muñez que sale a banto un encaste de atanasio cada toro que lo que en una cosa es un defecto en otra es una virtud o una seña de identidad pero si no se lo mostramos a la gente a los chavales ¿cómo lo van a aprender? sí, pero fíjate y no quiero que esto sea un diálogo entre los dos aquí tienen que tener todo el mundo si recuerdas veo que eres buen aficionado en la feria de Sevilla todos los años el lunes de resaca se lidiaba una corrida de un hierro que se llamaba María Luisa Domínguez Pérez de Vargas un hierro pedrajeño a nombre de la madre de los hermanos Guardiola un resultado espectacular en el caballo tres, cuatro, cinco puñazos espectacular la maestranza en pie y luego entre los toros que se lidiaron en los últimos 20 años no tuvieron un muletazo entre todos consecuencia la ganadería ha desaparecido hay que tener un equilibrio la gente y más la gente joven efectivamente va a ver muchas cosas pero va porque se dan muchas orejas en los toros porque si yo voy una vez al año a los toros quiero ver salir a los tres en hombros entonces se lo merezca no se lo merezca yo voy a sacar el pañuelo para que salga en hombros todo el mundo los tres toreros el ganadero y el mayoral el presidente y los salvacidillos entonces la gente lo que quiere es ver torear no desprezo la suerte al contrario pocas cosas hay que emocionantes como un toro arrancando desde el centro del duero del duero no que tendría dificultades para salir a las orillas del ruedo y la gente aplaudiendo emocionada pero también hay que darle importancia en la boleta como ha dicho muy bien el ganadero señor Sánchez Herrero es donde están los triunfos y donde está la diversión de la mayor parte de la gente un pequeño porcentaje no porque se divierte más con la suerte pero la promedera mayoría que son los que llenan las plazas la diversión está la derecha yo creo que es un equilibrio complicado y acaba de decir la frase Baudidio son los que llenan las plazas es que sin ese gran público que también busca las orejas nosotros igual no estábamos aquí reunidos porque esto se acaba entonces ese equilibrio es enseñar a las nuevas generaciones hay que hacerlo pero sin olvidar que esto es del pueblo antes que de una ente aficionada veo que hay un micro con ahí si buenas tardes yo quería comentaros yo soy aficionada pero tengo mucho que aprender todavía vaya por delante esto pero si que creo que el público cada vez es menos exigente y esa menor exigencia es la que hace que al final a lo mejor queramos que los toreros saquen orejas indultemos toros pero no yo creo que eso es un error porque si estamos hablando aquí y ustedes también han estado diciendo la importancia del comportamiento del animal y también lo que decía ella de como ella se puede sentir como torero el toro y el torero es una simbiosis en mi opinión y nosotros como público no solamente debemos ser exigentes en cuanto pagamos una plaza de toros de primera una entrada que puede ser más cara que otra de segunda sino que tenemos que saber pero para eso hay que educar a la gente o sea hay que llevar a los niños a las plazas hay que explicar lo que es una suerte de varas lo que las partes de lo que es la lidia porque hay un desconocimiento y no solamente la lidia es que el torero salga por la puerta grande entonces eso es una parte que tenemos que exigir nosotros mismos como público o sea nosotros vamos a un festejo queremos que el festejo se dé bien lo ideal es que el toro salga bueno que el torero sea excelente pero también se aprende mucho de las tardes que no son tan buenas pero tenemos que aprender es algo que no se nos facilita yo recuerdo que con cuatro años veía con mi padrino en televisión española en la una perdido cero así empecé yo quiero decir los medios de comunicación y los científicos no hablo precisamente de los taurinos pero precisamente nos están cerrando puertas en ese aspecto entonces yo sí que creo y me parece muy bonito cuando se hacen en las plazas de toros pues para los niños que se aprendan a poner baterías que se haga tores de salón en las calles que eso sabes Leticia que no hemos hecho en Aranda con la Peña Taurín de Morenito por ejemplo se me ocurre entonces hay que acercárselo a la gente ¿por qué? porque al final el público que va a ser exigente también va a valorar el trabajo de los ganaderos y el trabajo de los chicos que se exponen todas las tardes frente a un toro entonces creo que esa parte la hemos perdido por el camino la pandemia ha hecho mucho daño pero anteriormente a la pandemia también se han ido haciendo otras cosas sé que nos estoy contando en ARA 9 yo por ejemplo lo que más me gusta es la suerte de varas me voy a Francia a ver los que no puedo ver en España entonces eso ya es comentario de otra parte pero quiero decir yo soy exigente y voy aprendiendo por el camino sé que a mí me gusta la tormaquia y lo he intentado desgozar a mi hijo o siendo monitora con los chavales en el colegio nosotros generamos hacer sanfermines encierros quiero decir si queremos que la fiesta y la cultura sigan adelante en parte también somos nosotros culpables entre comillas o digamos las personas que tenemos que ir iniciando a los demás y no sé cuál es la varita mágica porque hoy por hoy está costando pero creo que es fundamental para mí la suerte de varas independientemente de que es muy bonito que el toro vaya a la mudeta que se haga una buena lidia con el capote pero yo creo que las partes de la lidia son importantes todas de principio a fin sí que es verdad que para los toreros es el trofeo lo importante porque realmente es lo que les permite salir por una puerta grande pero la lidia en sí es importante de principio a fin y creo que hay un desconocimiento en la actualidad de ese tema en general pero esto es solamente una opinión de su opinión si me sale una pregunta ganadero por todas las reuniones que hemos tenido a nivel político a nivel también audiovisual ¿hay alguna posibilidad de volver a televisión española por ejemplo? no hubo el día hoy para preguntar eso tenía que preguntarlo pues sí pero hoy precisamente que se abre una perspectiva en España de consolidar un grupo no favorable en ninguna de sus vertientes a la tabla maria pues no no sabía contestarte bueno sí que contestarte que no que no hay ninguna posibilidad pero no de televisión española de televisión generalista televisión española ya cubre con el programa extendido 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 cero desde hace muchos años va cubriendo una información que ya los aficionados y muchos espectadores internacionales lo siguen habitualmente con un horario pues bueno un poco regular pero bien ahora ¿dónde se mueve? se mueve pues en los portales especializados que son muchos unos de mayor o menor seguimiento pero son muchos y luego los periódicos locales cuando se produce una feria local ¿no? y yo venía aquí a contestar y yo venía aquí a preguntar pero la moderadora ¿me da mi permiso para preguntar? solo faltaba como hemos hablado de que se hace para que podemos hacer para la divulgación la docencia la facilitación la facilidad de llegar a todo al tipo de gente en la información de lo que ocurre en la plaza ¿por qué hay tantas personas que escriben de toros escriben siempre de lo malo que han visto en el toro que probablemente lo hayan llegado a ver y de lo disculpable que siempre ha sido el torero y no me refiero a nadie en concreto me refiero a que yo bueno hace mucho que no le doy las críticas cuando lidio pero si son 20 20 diferentes son 20 crónicas diferentes pero no llegan a ponerse de acuerdo ni si había media plaza o si había tres cuartos o si estaba lleno o si el toro estaba delgado o si estaba muy gordo ¿cómo hay tanta diversidad de criterios en tantas personas que escribís de toros que sois aficionados que tenéis conocimiento pero ¿cómo puede haber tanta diversidad que confunde tanto a tanta gente? Ahí tienen ¿eh? La diversidad yo creo que es evidente ¿no? Todos los que estamos aquí si vamos a una corrida de toros creo que ninguno vamos a opinar lo mismo eso por un lado intentando ser inocentes si fuéramos todos inocentes esa sería la explicación más lógica pero tampoco somos tontos quiero decir que detrás de muchos hay más intereses aparte de su propia visión y eso es un problema cuando tú no eres libre para escribir o para contar tenemos un problema porque le estás faltando el respeto a quien te está leyendo y quien te está escribiendo y quien te está viendo porque no estás contando ni siquiera tu verdad estás contando algo que te obligan a contar o que te te aconsejan que cuentes creo que ese es uno de los grandes problemas que falta mucha libertad en muchos medios y de hecho en esos medios taurinos más todavía porque al final el problema de los medios taurinos es que se retroalimentan entre ellos es decir si tú hablas más de una empresa no te va a dejar entrar si hablas más de un torero no te va a poner publicidad y se retroalimentan ¿no? entonces por eso a mí me gustan más cuando quiero informarme medios más generalistas aun siendo medios generalistas también hay quien tiene más intereses porque se dedican única y exclusivamente a estos se dedican única y exclusivamente al mundo del toro y eso les como decíamos antes les contamina o les ha contaminado y yo ahí soy muy sincera a mí quien me da de comer igual que a mi compañero que está ahí no es el toro es en este caso Pedro Sánchez o lo que está pasando en Ferraz entonces cuando me pongo a escribir de todos tengo la libertad de contar lo que siento y lo que veo igual que igual que en Mar Domingo en Onda Madrid ¿no? pero no a todos los compañeros les pasa lo mismo que a nosotros y esa es realmente la gran explicación de esto y no ni nombres ni qué intereses hay porque creo que todos los compañeros Pedro Sánchez te va a dar poco de comer ya yo preguntaría y quiero dejar nada más esta pincelada yo creo yo desde luego no sé de toros sigo aprendiendo todos los días o intentando aprender yo creo que en la prensa no se sabe de toros se sabe de torenos tú lees una crónica y dices seis toros de Antonio Bayón los desiguales de presentación de juego oiga diga usted como ansios que yo ya sé que han sido desiguales de presentación porque son cada uno de una vaca y de juego porque no van a salir los seis igual igual de buenos igual de mal diga que usted como han sido los toros no me lo dice usted porque no sabe sabe mucho de torenos sabe que esto es una mediaverólica esto es una ramonera y esto es un lance del delantal y este ha matado en lo de matar también tenemos tenemos el criterio diferente siempre aunque alguien que decía que ha caído una chispita desprendida que le transmitía muchas en televisión tenía los ojos peor que yo y no hay ahora a lo que estás diciendo y como estamos aquí en granos a lo que estás diciendo de que no se sabe o que se sabe poco el sistema el propio sistema ha obligado a muchos de los que a muchos de los que de verdad sabían de esto a irse porque eran sinceros porque eran honestos y porque sabían de toros más que de toreros y están en su casa en el sofá de su casa y eso es algo que un sistema no se puede perdonar que quien nos está contando algo tan grandioso como esto sean más peligrosos que los que están en su casa y eso está pasando esta semana he leído que había un homenaje a una persona que creo que es el presidente nacional en vida de la crítica taurina si alguien quiere saber lo que ha ocurrido en la plaza sin dañar sin agresividad sin insultar sin menospreciar se llama Barquerito y Barquerito lo aconsejo que el tiempo que Dios quiera que sea muy largo siga escribiendo lo sigan a través de las redes porque son lecciones de tauromaquia las que da para saber lo que ha ocurrido en la plaza y para saber todo lo que ocurre no siempre el toro que está muerto y no puede hablar es el malo y lo explica con una delicadeza y sin herir que eso es lo importante y ahí es donde caen muchos que están recién muchos paracaidistas que están llegando ahora teniendo el micro que no vamos a caer a esto pero tienen el micro hola buenas tardes o sea buenas noches a todos me preguntaba para Antonio Bañuelos ¿qué es lo que le hizo pensar usted o lo que lo que vio usted para ser ganadero para empezar con un lote de vacas? pues estar en una silla como tú en una edad como tú escuchando a uno como yo y pensé qué bonito tiene que ser seleccionar el toro qué bonito es verlo en el campo y nunca 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 tuve la afición del toro en la plaza de toros sino la actividad del toro en el campo ahora que sé lo mal que se pasa en una plaza de toros menos todavía pero lo que realmente apasiona es la selección de la bravura ver cada camada que va saliendo del semental que pusiste nuevo dentro de cuatro años tienes que esperarlo a los dos años haces alguna prueba de los partos y el comportamiento es totalmente diferente si lo llevas a una situación extrema como es el hábitat en el que yo me desenvuelvo en el páramo de masa con una altitud diferente una horografía quebrada y unas nieves durante el año aprender la rusticidad que tiene el toro de Lidia que generalmente la ha perdido por vivir muy cómodamente en una dehesa donde tiene la comida a un lado el lago al otro y como aprende a escarbar en la nieve para pizarra la hierba o bajar por un pitón la vaca o una rama para que pueda en el cerro ramonear y comer unas hojitas es un mundo apasionante el del campo el que me hizo matar un día el gusanillo pero nunca pensé que iba a estar en una morida como esta con 700 cabezas en el campo y recibir un homenaje de la huerta del rey nunca lo pensé nos están tocando ya los tres avisos porque después de esto ah por ahí había una mano levantada vea estamos fuertísima de tiempo pero no pasa nada vamos a porque después de esto tenemos una cena os hemos fastidiado las calles del medio confío en que nos disculpéis cuéntanos la pregunta va al veterinario esta pregunta ya no se la hago por la profesión suya sino por la afición usted cuando va a la plaza y como ha dicho antes el vocabulario que hay ya hay un voto un nuevo usted que se considera tolerista turista que le gusta ver la plaza el que ha dicho que quería preguntas difíciles es el ganadero que no he sido yo tiene que haber un equilibrio de todo yo creo que si se sigue al toro uno no se equivoca nunca los toros son todos absolutamente diferentes y entonces es como si vas a cine todos los días a las sesiones de por la tarde de más por la tarde y por la noche y te ponen una película nueva cada día hay una frase muy larga que creo que es de Corrochano cuando habla de la edad de oro del toreo y dice que es el momento crucial de la fiesta el momento sublime y y pero por otra parte lo demoniza y dice que el toreo se amanera de tal forma de la que muy pocas y acusadas personalidades pueden sacarlo no se si me he explicado con esto si tú sigues a un torero hay 2, 3, 4 toreros a los que puedes seguir a los que puedo seguir yo hay otros toreros que te atraen y otros toreros que vistos una vez vistos bien seguramente los profesionales no están de acuerdo pero yo no soy profesional sin embargo si sigues al toro todos los días aprendes algo con los toros y es insisto como si proyectaran una película como si estás en la televisión los agos por la tarde y no te duermes y ves cinco películas seguidas todas diferentes todas basadas en una historia real o sea que turista perdona quería terminar de contestarte es que me ha gustado mucho la pregunta tuya conseguí colarme los autobuses que iban desde Urbos a las ganaderías de Nalamanca San Fernando los Pérez Tabernero y digo colarme porque eran como tú y con un bocadillo de nocilla que me preparaban en casa para allá me iba y lo que me importaba era hablar con el vaquero hablar con el mayoral decirle me dejas acompañarte al echar de comer me contaba cosas y los demás pues estaban comiendo disfrutando del día de campo y luego ya me iba al tentadero me colaba por allí para escuchar lo que decían y poco a poco poco a poco pasaban muchos años nunca encontraba el sitio apropiado y cuando lo encontraba no reunía el perfil apropiado para comprarlo ¿lo entiendes? ¿no? esto sí vale pasaron los años y como a esto hay que vivirlo muy cerca de donde tú tengas tu casa donde lo puedes tener en la cabeza la gana de guiar pues apareció un sitio que se llama La Cabañuela que es un lugar de predicción de la meteorología venidera de todas las Cabañuelas que estaba muy de moda y cuando entré faltaba la C estaba borrada de una pintada muy grande que estaba del nombre de Cabañuela y al leer que ponía una A la B la N la O la E vi que era mi nombre y dije esto es una premonición aquí me quedo y así nace esta historia con esto y así podríamos acabar y vamos a acabar de hecho doy las gracias a todos los que nos han acompañado hoy en esta mesa ya saben que tenemos alguna cena gracias a ustedes por estar aquí con nosotros a la siguiente 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 quien manda es Juan y ya lo sabe muchas gracias a todos gracias